Bueno, Patrick, estoy haciendo la comida. Yo estoy haciendo las cosas. Vamos a sacar las cosas, va. Venga, venga. Las patatas. Las patatas, venga. Allí. Allí. Venga, venga. Las naranjas, la madre que me paño, que se han caído todas. Joder. Venga. Venga. Madre mía. Si, es que tengo que cocinar. Y lo tengo que hacer todo el día. Mírate mi vida. Yo tengo que hacer las cosas. Mira, Paticio, coge, coge este bacalao que no lo vamos a hacer hoy. Venga, el bacalao, que me va a hacer bacalao. Mételo en la nevera y los pimientos. Los pimientos también. La cebolla ya está metida en la nevera. Madre mía. Es que... Es que yo tengo que hacer mis cosas. Vamos, Pat, ahí mismo. Bájalo ahí mismo. No pasa nada, eh. Si lo tengo que usar, rápidamente. Ah. Eh. Venga. Vamos a hacer bacalao, ¿no? Bacalao, con tomate. Venga, llévate la esta. Madre mía de mi corazón. Vaya ayudante que tengo. Madre mía. Venga.